Hola cerquitos que tal estáis? Vamos a hacer el puzzle de ascenso abrasador Bueno, vamos a tomar el tubito y vamos para allá Dragonismon se encuentra justo entre Bahía de las Ascuas y Defensa del Dragón Si no lo tenéis abierto, pues hay que abrirlo, vale? Si no, no podéis hacer este puzzle, además que es bastante complicado pero no es imposible Bien, la primera cosa a tener en cuenta es que hay que tener mucha paciencia con este puzzle Lo segundo es que tenemos como una especie de habilidad que es un saltador, es como una planta Y tenemos tres intentos, no más, tres Entonces no intentéis malgastar los saltos porque si no tendréis que volver hacia atrás a buscarlo Y no os va a hacer ninguna gracia Así que con esta esencia lo que vamos a hacer es tratarla con tanto mimo que no la toque nadie Bien, seguimos por aquí Por suerte tenemos el planeador, entonces muchas cosas podemos hacerlas planeando No hace falta que estemos saltando todo el tiempo con esta habilidad A ver, ¿qué? Aquí Vale, saltamos aquí Continuamos Por aquí Vale, esta parte es complicada pero sí que podéis subir A ver, espérate Uy, ahí está Vale, aquí vamos a usar el primer salto Lo más alto que podamos, eh Ahí Planeamos Largo Giramos Y volveremos a hacer un segundo salto Lo más alto posible A esta zona de aquí Y nos vamos a guardar el último salto Para hacerlo Ahora, espérate No vaya a ser que encima de estar hablando me voy a caer Por si acaso, ¿sabes? Me voy a poner hasta el portal Bueno, si veis ahí delante tenemos una cueva Y otra cosa a tener en cuenta Tenemos puntos de respawn Puntos para poder volver en caso de que nos caigamos o algo Sí, lo tenemos aquí El manantial nos ofrece la botita que tenemos aquí a la vista Esta botita, si nos caemos o lo que sea, nos regresará a este punto Bien, para coger el siguiente salto Como no podemos llegar al que está encima del manantial Tenemos que hacer esta vuelta estúpida Porque no tiene otra Es dar por culo porque sí Hasta aquí Cuidado de no caerse, ¿vale? Si es que al final, pese a todo Ya pese a quien le pese Hacer los puzzles Es divertido Vale, es una meta Una meta que cuando te olvides de la meta No sé ni lo que hago Espérate, que tengo que coger esto Vale, aquí está Si todos los puzzles fuesen tan fáciles como suelen ser Llega un momento que te cansas ¿Dónde voy yo? Pero yo creo que este, pues Entre que te tienes que buscar la vida Que tienes que contar muy bien los saltos Porque si no te quedas sin la rama esta y todo Tiene... Tiene su dificultad, ¿eh? Y entretiene bastante Vale, volvemos arriba Donde estaba el manantial Y ahora sí que podemos coger La ramita que está encima Porque es que si no, de ninguna manera Aquí no llegamos Bien Seguiríamos por ahí Pero lo que vamos a hacer es esperar a Inhaul Porque es mucho mejor tener dos portales para la videoguía Que tener solo uno Si no, tengo que volver a hacerlo todo si me equivoco Así que muchas gracias Inhaul por venirte conmigo Bien Aquí vamos a dar un salto Arriba Esperamos Ya podemos continuar Por aquí estamos bastante tranquilos De momento ¿Veis? Por aquí tenemos una entradita La cogemos y subimos la cuesta Y no sé Ya me contaréis A ver qué tal os ha parecido este puzzle Si es complicado para vosotros Si lo habéis dado por perdido O al final lo habéis conseguido Yo espero Que hayáis continuado todo el puzzle Y hayáis llegado al final Porque bueno Oye, es un reto Vale Una vez que estamos aquí Habrá que saltar Yo me he caído, eh Habrá que saltar Dando la vuelta Hasta este punto de aquí Bueno, que creo que de hecho Desde aquí no es Me he comido el camino Yo creo que es la rampa que tenemos delante No, es por aquí No Bueno No, no Me he pasado Es esta de aquí A ver si puedo llegar desde ahí Vale Aquí es Aquí, aquí, aquí Es que hace tanto tiempo Que no hacemos este puzzle Que vamos los dos más perdidos Que un pulpo Bien Con cuidado Habría que saltar bastante largo De hecho, creo Tenía que haber puesto Esto es en directo ¿Sabes? Porque al final Así es por aquí Es por aquí Por lo menos os reís De las meteduras de pata Que metemos Pero No, vamos bien Vamos bien Vale Aquí vamos a usar El saltador ¿Veis? La cueva esa iluminada Normalmente suele ser Como la señal de Oye, no te pases Que estoy aquí Vale Aquí Y en teoría No haría falta Usar el saltador Hasta aquí arriba Porque se puede saltar Usando las piedrecitas ¿Vale? Aquí tenemos Otro manantial O sea que podéis cogerlo Porque está en el otro lado Pero espérate ¿Dónde está Inhold? Bien Una vez que cogemos El manantial Y volvemos Hacia arriba otra vez Porque podemos subir Seguimos Por la cueva Que está al lado De la setita Bueno Estos tramos Por si acaso Me voy a poner Portal Giramos Aquí no era Era más allá Entre las dos rocas Estas Sí Aquí de hecho Debería de pegar El salto ya No sé si voy bien Sí Ahí está Pues pego el salto ya No sé si me he quedado corta O si llego ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Bien Aquí tenemos Otro manantial ¡Ay! El vídeo se me ha comido La zona Bueno De donde salto yo ¿Vale? Tenemos otra plantita De estas ¿Vale? Otros saltadores Es que no sé por qué El vídeo me estaba dando Un poco de fallo Y he tenido que Pararlo De vez en cuando Vale Por aquí O sea Donde está el manantial Hay como un grupo De rocas ¿Sabes? Entonces por ahí Podéis subir Y veréis el saltador Bastante Bastante cerca Pero bueno A ver Espero que nadie Se me pierda ¿Vale? Que hoy está siendo La cosa bastante caótica ¡Ay! ¡Ay! Bien Seguimos Ya no queda mucho De puzzle ¿Eh? No os preocupéis Ya estamos casi casi Llegando Quedaría Pues las zonas Un poco más complicadas Saltamos aquí Ahí está No puedo subirme Ahí Vale Ah, vale Por ahí ¿Hay algún sitio Por donde? Aquí Aquí A ver si me puedo subir Vale Que largo Continuamos Subiendo Arriba A ver Y esta zona Me tiene más perdida Ahora aquí Creo que nada Bien Desde aquí Tenemos un esqueleto Que nos señala Que tenemos que ir Hacia abajo A la izquierda Abajo A la izquierda Si tiramos Hacia la izquierda Vemos Esta zona De aquí Ya sé que en el aire He hecho yo como un giro Un poco extraño Pero si veis a Inhold Va recto Vale Una vez que lo tenemos Con nosotros Seguramente Haga cortes Del vídeo Por si nos hemos caído O ha pasado cualquier cosa Entonces Si veis en el vídeo Que hay cortes Y cosas extrañas Debe ser por eso Vale Desde aquí A la cueva Que tenemos Enfrente Esta de aquí Desde aquí Podríamos Es que no me acuerdo De esta zona Si es por aquí Me he quedado corta Bien Lo aconsejable Una vez que estamos En esta zona Es saltar Desde aquí Más o menos Porque tendremos Que planear Y girar Vale Hacemos esto Vamos por aquí Y a esta altura Ya podemos usar El saltador Uy Me he ido Vamos por los pelos Ahora sí Bien Continuamos Salimos de aquí Y es hacia allá Sí Estoy haciendo memoria Porque me tenéis Que estoy Confundida Vale En teoría Sí Donde está Toda esa hierba De ahí Esa maleza Ahí tiene que ser Vamos a ver Si puedo saltar Y no me choco Con nada Y me choqué Este salto De verdad Es horrible Yo aconsejo Realmente Que si Yo lo he fallado Desde ahí arriba Vamos a intentarlo Desde aquí abajo Porque yo creo Que va a ir Mucho mejor Pero como veis He desperdiciado Mi salto Vosotros Si ya veis Que yo he fallado Y tal No lo hagáis Saltar ahora Pues yo creo Que desde aquí Sí Desde aquí No desperdicéis Vosotros los saltos Ni nada Vale Que con una Que lo haga Ya es más Que suficiente Bien Un segundito Que subo A Inhold En cuanto tenga El portal Vale Arriba Y ya Casi Estamos llegando Al final Del puzzle Ya solo Quedaría Un par De salto Maquiavélico De estos Y ya está Ay No puedo subir Ahora Hay que ir ahí Donde está La maleza La cosa La cosa que Como tenemos Los saltos Que están limitados No sé cuántos He usado ya Y cuántos Ha usado A Inhold Entonces vamos A ahorrar El mío Por si Nos hace falta Así que Primero va a saltar Enhold Y si eso Me hará portal Y me subirá Ahí arriba ¿Veis? Solo tenéis que hacer Lo mismo que ha hecho Él Llegar hasta ahí Y yo voy a ahorrarme El mío Está topactado ya Venga Arriba Bueno Ya solo nos queda Este tramo Y delante Tendríamos La cueva Donde está El cofre Ya hemos llegado Sí Aquí no hace falta Ningún salto ¿Vale? Podéis Venir desde aquí arriba Y planear Hasta la cueva Donde está el cofre Cuanto más alto Pues mejor Yo que pensé Que podría subirme Por aquí No No sé si me quedo corta O llego justa Justita Pero hemos llegado Vale Ya nos metemos Por aquí Y hemos acabado Sí Y aquí está El ascenso abrasador Así que Sharkitos Muchas gracias Por seguirme Y nos vemos En el siguiente vídeo Y muchas gracias También por Einhol Y su compañía Hasta luego Ah sí Por cierto Son 10 puntos De dominio Chao Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos